Cruzando la frontera me encontré con él, era un tipo medio raro, pero me cayó bien Me dijo viejo en ferretes, pero nunca llegaste, no me dejaste de largar Me dijo con certeza, que fue más emoción, que romperé un sombrero y dispararon años Alvar la vida de un jinete, cuando mal andan sus ojos, soy payaso, porro de ojo Te dijo ven, 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 animalito, ven, ven, si te liberas lo que vas a aprender No ves que yo no iba a participar, como listo, muy gracioso, soy payaso, porro de ojo No ves que yo no iba a participar, que fue más emoción, que romperé un sombrero y dispararon años Alvar la vida de un jinete, cuando mal andan sus ojos, soy payaso, porro de ojo Me dijo ven, 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 animalito, ven, ven, si te liberas lo que vas a aprender No ves que yo, muy guapo, artista y se lo muesto, muy gracioso, soy payaso, porro de ojo Me dijo ven, 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 animalito, ven, si te liberas lo que vas a aprender No ves que yo, muy guapo, artista y se lo muesto, puro de ojo, soy payaso, porro de ojo Son bien, gente, Buyaya, olha Que viva México Una vez pues Que viva México ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No ya cada una lleg confrontation ¡Nos la pasquete de batallero! ¡Ah ya nada! ¡Gracias! ¡Aplausos! en la primaria Gracias por ver el video.